Hola queridos espectadores, hoy queremos presentarles una solución maravillosa que pueden encontrar cómodamente en sus propias casas y que les permitirá proteger sus plantas, especialmente los tomates, de las condiciones climáticas desafiantes como las altas temperaturas de agosto. Este producto especial para el cuidado de las plantas no sólo mejora su salud y resistencia, sino que también puede protegerlas de los efectos secos y calurosos del verano. Pueden considerar varias formas de proteger sus tomates de los efectos negativos del calor de agosto. Sin embargo, los métodos tradicionales no siempre son efectivos. Es aquí donde entra en juego un maravilloso milagro natural que pueden encontrar fácilmente en sus hogares. Este milagro natural no sólo evita que sus plantas se marchiten bajo el sol ardiente de agosto, sino que también las mantiene erguidas. Este producto, que llamamos regulador de plantas, ayuda a las plantas a lidiar con el estrés causado por el calor extremo. Además, este método no sólo apoya la salud de las plantas, sino que también estimula su crecimiento natural. Este arma secreta que mencionamos no es otra cosa que el vinagre, un elemento que seguiramente conocen y que se encuentra en la mayoría de los hogares. El vinagre a menudo se considera un herbicida y se recomienda su uso de esa manera. Sin embargo, es importante pensar en el vinagre como algo más que sólo un herbicida para el jardín. Las plantas producen una cantidad significativa de ácidos orgánicos a través de sus raíces, y el ácido acético es uno de ellos. En ciertas situaciones, las plantas pueden aumentar la producción de ácido acético. Específicamente, en periodos de sequía, las plantas pueden crear una barrera al aumentar la producción de ácido acético, lo cual sirve como mecanismo de defensa contra el estrés de la sequía. Durante los días calurosos de agosto, cuando el agua es escasa y las temperaturas son altas, el uso moderado de vinagre puede proteger sus plantas del estrés causado por la sequedad. En cuanto a mezclar el vinagre con el suelo, una de las mayores preocupaciones es si esto podría aumentar el pH del suelo. A pesar de que el vinagre es un ácido, se descompone rápidamente en el suelo, por lo que no acumula suficiente cantidad para afectar el pH durante más de unos pocos días. Dado que se utiliza diluido, su impacto en el pH es insignificante. Sin embargo, cuando se trata de aplicar vinagre directamente sobre las plantas, es importante tener precaución. Las hojas viejas generalmente no se ven afectadas, pero las hojas nuevas pueden ser sensibles a los efectos del ácido acético, lo que podría deformarlas. Algunas plantas son más sensibles al ácido acético presente en el vinagre. Por ejemplo, la planta de cardo de Canadá reacciona rápidamente al ácido acético y puede comenzar a morir dos horas, después de la aplicación a una concentración de 200 mililitros por litro. Esto se debe a que algunas plantas son más sensibles al ácido acético que otras, y aquí es donde las concentraciones son de vital importancia. Se están realizando investigaciones científicas sobre los efectos del vinagre de color marrón en el pepino, el tomate cherry, la rosa en miniatura y la mandarina. Después de aplicar el vinagre en concentraciones de 250, 500 y 1000, se observa que aunque no mejora el crecimiento de la planta de pepino y tomate cherry, se obtienen frutas deliciosas. En las rosas en miniatura, las hojas y los tallos de la planta crecen significativamente más en una proporción de una parte por mil. En el caso de la mandarina con una concentración de 1 500, las frutas son más grandes. Sin embargo, es importante profundizar y diversificar la investigación para comprender mejor qué plantas reaccionan al ácido acético y en qué medida. En resumen, al cultivar verduras como tomates, pimientos, berenjenas, pepinos y calabazas, el uso de vinagre puede ser beneficioso en muchos aspectos. Pero es crucial recordar que la concentración del vinagre es de gran importancia. Una sugerencia interesante es aprovechar el vinagre después de plantar plántulas en el suelo y comenzar la fertilización. Si usan el vinagre casero junto con los fertilizantes y otros ingredientes recomendados, estarán brindando un tratamiento altamente beneficioso a sus plantas. Una forma de usar el vinagre en sus plantas es la siguiente. Si usan una cucharada de vinagre casero por cada 5 litros de agua, obtendrán una fórmula maravillosa para todas sus verduras, especialmente para sus tomates. Gracias por habernos acompañado. Estamos agradecidos de que hayan invertido tiempo en descubrir el milagro natural del mundo de los jardines. Si desean proteger sus plantas del calor de agosto, mejorar su salud y promover su crecimiento, no duden en aprovechar el poder del vinagre. Al suscribirse a nuestro canal, podrán acceder a más consejos, soluciones naturales e información práctica sobre jardinería. No olviden activar las notificaciones para mantenerse informados sobre nuestros nuevos vídeos. Recuerden que el mundo de la jardinería está lleno de sorpresas por descubrir.